Estamos dando una imagen, además, cuando lo que tendríamos que defender son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los que nos han defendido del terrorismo, del terrorismo yihadista y del terrorismo guajabita y del terrorismo, sobre todo, suní. Cuando nos están defendiendo a costa de ellos, incluso, de llevarse heridas en Cataluña, que resulta que venga una operación de este tipo y eche por tierra todo su trabajo. Cuando hay verdaderos profesionales, que los conocemos todos, que se dejan la vida por la unidad nacional, que se dejan la vida por nuestros derechos y libertades, que se dejan la vida por defender nuestra Constitución y nuestra nación, y ahora venga un presidente de gobierno, como lo fue en su momento Felipe González, a echar por tierra.